Sobrevivir en violencia, mujeres pepenadoras y el sistema de recolección de basura en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Monserrat Valcorta Sobrino En palabras de Mercedes Olivera, este libro de Monserrat Valcorta se enfoca en uno de los más acuciantes problemas de marginación y exclusión social sistémica que vivimos no solo en Chiapas, sino en todo el país y todos los países del mundo, fuertemente afectados por el capitalismo global. En este caso, la marginación y la exclusión se asocian a otro grave histórico problema urbano, que es el de la recolección de basura, la cual también se ha convertido en una mercancía manejada empresarialmente. No obstante, la importancia del análisis que hace la autora de este apasionante problema está puesto en las recolectoras informales de basura, es decir, en las actoras más invisibilizadas, explotadas y desechables del sistema capitalista patriarcal, que participan en ese proceso en San Cristóbal de las Casas. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMECA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!